Noche de lo que me hay, se la me ha filtrase y debí morir con me Se la me ha filtrase y debí morir Debí morir con me Debí morir con me Prima e l'altro invadio, sciogliami dolce e lacio Voglio morir con te, voglio morir Voglio morir con te ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.